Tras el inicio de la temporada de lluvias, el río Nejapa en Izúcar se encuentra estable. José Ignacio Vázquez, director de Protección Civil, expresó que las zonas de riesgo están siendo monitoreadas para evitar que los ciudadanos estén en peligro. Pues en general se encuentra tranquilo ya que precisamente la temporada peligrosa es en temporada de lluvias. Cabe mencionar que también fue una sequía muy fuerte, la escasez de agua sí tuvo problemas con algunos campesinos. Sin embargo, el río se mantiene, en lo que es aquí Izúcar, se mantiene tranquilo. Cabe mencionar también que en esta temporada no solamente tenemos el riesgo del río Nejapa, sino también tenemos barrancas. Está lo que es la prolongación Allende y por ejemplo la prolongación Morelos que pertenecen a Lomas de Alchichica. Entonces ahí también tenemos algunos puntos rojos porque la tierra baja, incluso llega a llegar a la calle Francisco Villa y ahí nos causan ciertos problemas de inundación en las casas. Destacó que se han hecho trabajos para evitar inundaciones en domicilios de algunas colonias. Cabe mencionar que a la fecha las lluvias en el municipio y su carense han sido leves. Bueno, estamos en inicios aquí nosotros con las lluvias porque realmente lluvias fuertes no han caído. Sin embargo, pues ya se hicieron los trabajos pertinentes. Se hizo un colector pluvial en la calle Francisco Villa, así mismo en la calle Prolongación Morelos, precisamente para evitar esas inundaciones en esas casas. Se pronostica que va a estar fuerte la temporada de lluvias. Puede caer hasta trombas aquí en Izúcar de Matamuros. Sin embargo, pues invitamos a la gente a que esté pendiente. El director de Protección Civil solicitó a los ciudadanos eviten tirar basuras en las calles o arrojarla al río, ya que esto es lo que genera las inundaciones y la creciente del afluente. Nuevamente el llamado, como bien mencionas, que no tiren basura, que no tiren basura porque sí nos perjudica mucho. Ahorita uno de los problemas más son los PETs, los plásticos. Ese es el problema que encontramos, por ejemplo, en la calle Revolución, donde está parte del desasolve, perdón, del recolector pluvial. Entonces en la calle Revolución ahí encontramos mucha basura. Cabe mencionar que hay negocios que avientan también la basura, ya que hay unos hoyos por ahí. Pedimos a las personas que no lo hagan, que no aviente basura. Se encuentran de repente lavadoras, animales muertos, troncos, basura. Hay gente que vive arriba del río y avienta sus pañales, incluso escombro. Arreglaron sus casas y todo lo aventaron hacia el río. Entonces les pedimos a las personas que no hagan eso porque nos causan problemas, nos causan desbordamiento de ríos. Asimismo si tiran un árbol no lo dejen a orilla del río ni de las acequias, lo más lejano o deshacerlo como leña. Gracias. 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 Gracias.